Siéntese, por favor. Vengo, ¿aquí cortan uñas? Bienvenido. Gracias. Estamos muy contentos de que nos haya visitado. ¿Cortan uñas? Por supuesto que sí. Hacemos todo lo que usted nos pida. No, yo quiero que me corte las uñas. Ok, permítame sus manos, por favor, si están amables. Es la uña, no. Claro, pero necesito agarrar sus manos. Permítame, por favor, si están amables. Eso, relájese un poco, por favor. Estoy relajado. Eso, muy bien. Pero yo quiero que me corte las uñas. Sí, por supuesto, pero todo es un procedimiento. No, yo no quiero que me sobe. No, es un proceso, es un procedimiento. Necesito ablandar sus cueros. ¿Cuál cuero? Su cuero. ¿Cuerpo? Su cuero, sus cueros. Necesito ablandarlos, permítame, por favor. Pero yo no estoy viejito, eso es como un viejito. No, es que todos tenemos cueros. Yo sí, pero no puedo ablandarlos, no. Lo suyo necesito ablandarlos. No, me va a poner viejo. ¿No quiere que le saque el cuero? No. ¿Se lo dejo entonces? Sí. ¿Le dejo todos los cueritos? Sí. Entonces no lo limpio. ¿A mí? Ajá. Yo no me echo. No, que si no quiere que le limpie. Pero yo, yo me voy a limpiar solo, pero yo no me echo. No, si usted vino acá es porque necesita de nosotros. Que me corte las uñas. Claro, pero me gustaría sacarle los cueros. ¿Cuál es cuero? El cuerito. ¿Cuál cuerito? A ver, permítame sus manos, por favor. Estíremelas. Muy bien. Es primera vez que nos visita, por lo visto. Sí. Ok. Estíreme la otra. Relájeme las manos. ¿Ves? ¿Cómo? Permítame una mano. Eso. Relájela. Muy bien. Lo suyo derecho. Ok. Muy bien. Relájela. Ahora permítame la otra. Ahora la otra, por favor. Permítame sus dos manos. Ah, ¿a dónde? Eso. Relajaditos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo? No me sube. ¿Por qué me está sobando? No, yo quiero que me corte las uñas. Amigo, necesito que por favor ponga de su parte. Voy a buscar en este momento mis herramientas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es mi parte yo? No, no. Las herramientas para poderle hacer la limpieza. Es que yo no quiero ni yo. Quiero que me corte las uñas. A ver, póngame sus manitos. Muy bien. ¿Se siente bien? Sí. Ay. ¿Qué es eso? Lo estoy desinfectando, amigo. ¿Por qué no estoy infectado? No, no se preocupe. Lo estoy desinfectando. No. A ver, permítame, por favor. Eso. Muy bien. Déjeme ver sus cueritos. Qué lindos cueritos tiene. ¿Cómo que cueritos? Yo tengo sus uñas. Es usted muy amable. ¿Yo? Sí. Ponga. No, no. Pero no me estoy llenando de eso. Amigo, relájese, por favor, ¿sí? Relájese un poco. Eso. No, no. Más no. Amigo, mire, escúcheme. Yo lo único que voy a hacer es desinfectarlo. Pero es que yo no estoy infectado. Pero lo voy a desinfectar. Permítame, por favor, ¿sí? Eso. Tranquilo. Pero usted me va sobando de un pichu y no quiero sobarme. Todo va a salir bien, amigo. Yo sí. Entonces permítame sus manos. Confía en mí. Muy bien. No. Amigo. No, yo no quiero que me siga sobando. No está poniendo de su parte. Pero no me sobe. Yo quiero un corte. ¿Me voy a cortar uñas? Sí, sí. Por supuesto que sí. Claro que sí, un corta uñas. Pero antes de yo cortarle las uñas, yo necesito relajarlo un poco. Pero no, no, no. No me sobe. A mí no me sobe. Es que está estresado. No, yo estoy estresado. ¿Qué quiere decir que me corte? Espérate, yo me la corto. Escúcheme. Es que si usted vino a nosotros es porque usted necesita de nosotros. ¿Que me corte las uñas? Exacto. Se las voy a cortar. Pero es que para yo cortársela necesito desinfectarlo. Es que yo no estoy infectado. Sí, está infectado. Todos estamos infectados. Si era usted, porque yo no. Venga, permítame. Ya, no le voy a usar esto, ¿ok? Ya. Solo un poquito. Nada más. ¿Y va a seguir? No, no, es que... Pero suelte, suelte. Ya, ya lo suelte. Ok, permítame. ¿Yo qué quiere que me corte las uñas? Pero esto es... Esto es para sacudirlas. ¿Las uñas? Sí. Yo las uñas me voy a hacer como así. Póngame sus manitos. Sí, ve. No, no. Yo quiero un corta uñas. Necesito que usted se relaje. Si usted no se relaja, no lo voy a... Pero es que usted me estresa. Mire, busco un corta uñas. Yo voy a buscar el corta uñas, pero usted no se está relajando. Y si usted no se relaja, yo no voy a poder trabajar. Ah, me está lavando los dedos. Se lo estoy limpiando porque usted necesita una limpieza. ¿Yo? Sí, señor. Yo me voy a añadir este veneno. Permítame, por favor. Eso. Es que tiene un poco de... De mugre. ¿Cómo que mugre? Yo me acabo de bañar. A mí usted no está poniendo de su parte. Exacto. Muy bien. Sí, ve. Yo... Pásame el corta uñas. Yo se lo voy a... Es que de nada sirve que usted se las corte. Para eso usted vino acá. Pero yo quiero... Mire, usted agarra mi dedo y corta la uña. Sí, sí. Sin necesidad de hacerme más nada. Pero por supuesto que sí, venga. Mire, permítame. Ahora agarra otra cosa. Eso no es para cortar uñas. Pero es que yo necesito, escúchame. Yo necesito preparar la uña antes de... Es que la uña está preparada. Mire cómo está. Claro, pero es que usted no está poniendo de su parte. Yo tú voy a poner mi parte que pagar. Usted no está colaborando, amigo. Por favor. ¿Cómo voy a colaborar con la uña, la cortada uña? No, no está colaborando. Permítame. No, no. Permítame. No, yo me voy. Amigo, amigo, amigo.